para todos qué tal cómo se encuentran gracias a dios bien y ya que se venía carla hoy este día sorpresa para que sorpresas esta es una gran sorpresa que voy a hacer señores mi receta mi receta es atol de maíz y quiénes tienen el maíz tostado con agüita no quemado y no que doradito aquí está la canela y aquí vamos a poner la leche que me pasó mamá que como el comal está bien caliente puse un poquito y se me hizo carbón un día de estos vamos a conseguir maíz negro voy a ver yo si lo consigo para que hagan un choco y lo hacemos así desde el principio porque va a comprar yo con una libra se hace el montón de cada una libra un plato ya para todos los hombres de tomar me gusta yo con ella voy a comprar una libra pues ya dijo con esto también para que quede rico igual el de méxico a molerlo a molerlo molerlo y la niña era no tiene otra sorpresa y la tía también eso ella ella la va a probar y qué tal petilla ya vamos a regresar tía niña carla a qué hora puse a moler el maíz tenga dos poipas usted es el camarógrafo cuando moleste a qué hora lo empezó a testar niña carla la verdad yo iba a traer una receta pero ahorita ya no la voy a hacer la miel no la trajo pues no yo iba a hacer la receta de las tortillas con miel no encontré miel para comprarla no encontró ni la otra iba a traer unas pescaditas ahí que se iba a agarrar ayer al río para freír pero no ahí están vaya a traerlo si tú es bueno mire donde me pude así saco el aire por lo digo que es aire porque yo me mandé a hacer la ultra y no me salió nada ya se la puede hacer si, ay no hombre y antes me dolía más no pero te tenés cuidado porque los dolores de las voladas empiezan este aire ya se le dije de que me sucedió si, ya lo contó al diablo se le puso una gran matada una enganamita que me pasara la pelota de jabón en los triperos y con el toso del aire se me... por él me enfermó más por él me enfermé bueno entonces le vamos a poner pausa porque la señora de ahí no le gusta que grabemos más que nos va a putear en cámara bueno te regresamos más ratito comprenda en el momento oportuno me ha gustado usted? me ha gustado usted? no 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 yo estoy diciendo Alex no 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 ese es tu hermano espiritual al vago si también Ricardo hola yessica también también el otro ya se le cae la manta ahí el de arriba no también también hay que estar en caos unidos cómo se llama? es hermano espíritu al tuyo y yo también Alex, Ricardo y el otro que está en Estados Unidos Alex y te ayuda dijo la Norita la Norita la Xiomara era yo me confundo como se llama la Norita es la mamá la hermana se llama Xiomara y concha la ayuda a Levo ya lo he regalado decíle si te ayuda dice don Calino Laura, decíle si te ayuda dice don Calino chico con Carlos y no me quedo el patrón quien es el patrón el que está hablando allá por teléfono en un trabajo así mira la cabrita en un trabajo así uno no puede digamos para ayudar está Laura ¿te ha gustado? la Jennifer diablo a mí se va a usar y nosotros ¿qué hacemos aquí? esperando a la niña Carla esperando a la niña Carla después de que esperan del Ray y esperemos un Ray para la casa vamos esperemos un Ray don Calín esperemos un Ray don Calín la baja o arruinar va abusada chocan a los suscriptores hola suscriptores ¿cómo están? soy guapa ahí dejan su comentario hola semana ¿dónde está? dice yo porque ya está ¿dónde está? nadie en la urna miren este es el ato si usted le sirvo ya no el maíz que bastón antes le hizo y todo quemado lo trae si es bonito fue eso que le di efecto Mónica después a ver si ya vino la Ceci va al pecho espérate vamos a empezar el proceso de la niña Carla al pecho pecho hecho ¿y qué vas a hacer vos Blay? vaya una sorpresa un cartón envuelto con papel de crespón primero vamos a hacer el proceso de la niña Carla vamos a dejar empezado el proceso de ella nos vamos a ir para otro porque la Jera tiene otra receta yo lo voy a colar y lo voy a meter a la olla pero vamos a ver porque aquí se tiene que ver todo ¿verdad? Jero ya tenés el tuyo y a dónde obvio a la tienda Vlad iba a ir Vlad iba a ir a la tienda ahorita mire me dijo mire me dijo ¿qué huele de eso? ahí está el pancho todo vaya al molino y lo cuela donde ella lo cuela cuando ella lo echa en la olla me dijo antes de que les empiecen a menear tómese tres cucharadas y menea ¿de atol? no, ya no pero siempre cuando hace atol siempre me la tomo tres cucharadas mire ahora vamos a vamos a hacer este la receta del atol de maíz tostado entonces vamos a primero vamos a dejar empezado el proceso de la niña Carla por eso vamos a dejar empezar el proceso de la niña Carla ahorita vamos a ir allá a ver cómo lo pone y vos te vas allá para la otra casa a empezar a hacer ah pues que empiece la Jennifer con lo de ella porque no la Jennifer que empiece mire mire la tilla que limpito tiene aquí y la jera sentada en lugar de estar barriendo ella cabal huevona vaya entonces no hombre va que la tilla barrida y la jera sentada ay sí que además barrer cuando está al norte va que el día toditito todo me regresó la basura para adentro le jampé una gran puteada al norte yo a todos yo diciéndole esto ay mavaruca brava va aló enojada vaya vamos a empezar allá porque salió en la cámara allá y le hizo así a Bladie porque Bladie le embocó este entonces como la van a regañar vaya entonces vámonos allá para donde la ahí te va buscando vaya fue y fue buscándolo antes vamos a empezar allá donde la niña Carla después va a ir la Jennifer en lo que la jera manda traduce ajá vaya Jennifer entonces váyase usted para la otra casa empezar a hacerlo ya con la Laura las dos váyense para allá no usted sola lo va a hacer vaya pues entonces ustedes dos ayuden por ser chiquitas vaya entonces regresamos al siguiente video allá adentro en la receta del atol de maíz tostado ya vamos a comer y luego me otra Gracias.